¿Por qué tengo la voz tan suculenta y la imagen se ve como una puta mierda? Pues bien, tengo una cámara bastante asquerosa y espero cambiarla dentro de muy poco Pero ahora viene el momento de la publicidad Si quieres ayudarme con una cámara, por favor, dóname algo en Paypal Está bien, fin de la publicidad, no vayan a pensar que soy un maldito muerto de hambre Muy bien, sean todos bienvenidos al Rincón de Marco El día de hoy vamos a estar hablando de algo muy, muy, muy interesante En lo que no estaré utilizando guión Decidí no utilizar guión porque quiero hacer esto más ameno, más empontáneo, más chévere Bien, como podrán ver, el título del video dice Muertos exiliados y el orgullo desmedido de Magnus Primero lo primero, ¿Qué es los muertos exiliados? Pues bien, los muertos exiliados es un libro de la saga de la herejía de Horus Que pertenece al universo de Warhammer 40.000 Como ya sabrán, amo Warhammer 40.000 con todo mi corazón Pues bien, los muertos exiliados es un libro sumamente interesante Recuerdo que cuando estaba leyendo en el orden cronológico la saga de la herejía de Horus Quise saltarme el libro de los muertos exiliados porque el título no me llamaba la atención Loco, grave error Es un libro estupendo que tienes que leer Tienes que leer sin duda alguna Para leer este libro solamente tienes que leerte los primeros tres libros de la herejía de Horus Yo en el canal ya subí los primeros cinco libros y próximamente voy a subir toda la saga para que ustedes la puedan descargar Los muertos exiliados A ver, para no hacer muchos spoilers Este libro trata sobre un astrópata llamado Keith Zulain Sí, Keith Zulain, así como suena Este astrópata sobrevivió a, digamos, una especie de catástrofe que ocurrió a una nave llamada la Argos Él, junto con la navegante, fueron los únicos sobrevivientes Debido a esta tragedia que ocurrió dentro de la nave Keith Zulain no quiso utilizar más sus poderes Después de un tiempo, y les estoy haciendo un breve resumen sin spoilearles nada Keith Zulain recibe un mensaje de una persona del libro Que no puedo decir porque eso sí sería hacer spoilers Que puede que cambie, o mejor dicho, cambiará el destino de la galaxia y que tiene que ver con el emperador de la humanidad Este libro lleva el título de los muertos exiliados Porque, como podrán ver, dentro del libro van a aparecer unos personajes muy, muy interesantes Y atención, voy a hacer un pequeño spoiler Aparecen los guerreros truenos, si mal no recuerdo Que fueron los primeros astartes, por decirlos de alguna manera Y, bueno, básicamente, en el libro estos son incluso más musculosos que los propios marines espaciales E incluso más grandes Son unas bestias Son unas bestias Tienen que leer este libro Sin nada más que decir entonces de esto Vamos a saltarnos sobre la parte de Magnus Orgullo Desmedido Como muchos ya sabrán Magnus es el primarca de la legión de los mil hijos de la primera fundación En la primera fundación hubo 20 legiones Ya ustedes sabrán cuáles son Magnus, de lejos, es mi primarca favorito Junto con Mortarion Estos dos son mis primarcas favoritos Mortarion por el aura de misterio y crueldad que lo rodea Y Magnus por ser un hijo y un erudito incomprendido Si, soy pro-Magnus No estoy de acuerdo con que lo hayan censurado en el concilio de Nikea Básicamente me parece que no fue una censura hacia los psíquicos Sino fue una especie de castigo hacia Magnus Magnus era un primarca orgulloso Claro que sí Eso no lo podemos poner en duda Era un primarca muy orgulloso Pero así como era un primarca muy orgulloso Pero también tenemos que aclarar algo Creo que el emperador sabía para qué iba a hacer cada uno de sus hijos De los primarcas Entonces, así como Leman Ross, como bien es repetido en muchos libros de la herejía de Horus Magnus era el ejecutor Y cuidado, se dice que él fue el que llevó a cabo la ejecución de las dos legiones perdidas Magnus, creo yo, que iba a ser el heredero del trono dorado ¿Por qué? Porque sencillamente no había una mejor explicación Magnus era el segundo psíquico más potente de toda la galaxia El sigilita, claro que sí, tenía mucho poder Pero solamente aguantó en el trono dorado Hasta que el emperador subió al espíritu vengativo Y cuando regresó ya el sigilita cayó Rodando por las escaleras Y murió porque no aguantó El trono dorado básicamente lo mató Pero este no hubiese sido el caso de Magnus Claro que no Magnus era potente y el trono dorado era para él Acá viene la otra parte De la que quiero hablar ¿Merecía Magnus verdaderamente el castigo que le impuso el emperador? Yo no lo creo Una vez más, me parece que esto fue otro de los muchísimos errores que cometió el emperador Viene tu hijo a decirte que tu otro hijo O mejor dicho, el hermano de ese hijo Está traicionando los ideales del emperador ¿Y qué se le ocurrió al emperador? Pues por supuesto, vamos a enviar al perro rabioso de Lemon Ross A que lo traiga encadenado para que me rinda cuentas En serio emperador, en serio Muy mala jugada por parte del emperador Yo siempre he dicho que a Magnus se le condenó por ser demasiado leal Magnus sí pecó de orgulloso al llevar el mensaje a Terra Pero no orgullo por intentar llevar el mensaje Sino porque creo que con su intelecto Con su inteligencia Él sabía las consecuencias que iba a desencadenar De las consecuencias tenemos entonces la ruptura De lo que sería el gran proyecto del emperador El emperador estaba trabajando en la telaraña Así que Magnus al ir a Terra a llevarle el mensaje al emperador Dañó todo este proyecto El emperador se enfadó muchísimo Creo que esa fue la única manera de la que pecó Magnus el rojo Quería enlazar esto con el libro de los muertos exiliados Porque yo no lo sabía Pero cuando Magnus lleva el mensaje a Terra Creó un caos de dimensiones titánicas Cuando Magnus llegó al trono dorado Al lugar donde estaba trabajando el emperador Terra se salió de control Los psíquicos murieron Intentaron mantener las barreras mentales Todo lo que pudieron Pero murieron Se abrieron portales de demonios En muchas áreas de Terra Básicamente fue horrible Fue un desastre total Murieron cientos de miles de psíquicos Y muchos más quedaron inutilizados Gracias a las pretensiones de Magnus Pero no lo hizo con mala intención Magnus no quería que eso pasara Y si pasó Fue por un daño colateral Fue una consecuencia Una reacción en cadena En el libro nos describen esta escena Como un grito De dimensiones gigantescas Por todos los psíquicos que murieron Cuando Magnus llegó a Terra Vomitaron sangre Se les licuó el cerebro Cayeron convulsionando Muy, muy horrible Sin embargo Nuestro protagonista Keith Zulain Se pudo mantener en pie Y básicamente No sufrió las consecuencias Que si sufrieron Otros personajes Muy importantes del libro Bueno Esto era lo que les quería decir Por el día de hoy Sé que he estado muy perdido Perdón Sé que he estado muy perdido Que no subo contenido a diario Como lo estaba subiendo Pero es que Como saben La situación en Venezuela Está fuera de control Cada vez Es muchísimo más difícil Subir un video Con energía positiva Y con buenos ánimos No quiero hablar de eso En estos momentos Me parece que hay muchísimo sufrimiento Y este canal no es para eso De lo que sí quisiera hablarles Es que Nada Espero que lean el libro De los muertos exiliados Porque es una joya Dentro de la saga De la herejía de Horus Vamos a conocer Unos personajes Increíbles Y nos vamos a poder adentrar En la mente De Keith Zulain Para que ustedes puedan ver Qué fue Lo que sucedió Y cuál era el mensaje Que tenía Keith Zulain Que era tan importante En el libro Hay drama Hay acción Hay custodios Hay marines espaciales Y hay guerreros trueno Nos estamos viendo En la próxima ocasión Chao Chau 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 Chau